Queremos contarte cómo puedes prorrogar hasta por dos meses el pago de tus cuotas, ampliar el plazo final del crédito y disminuir el valor de las cuotas faltantes para el pago de tu crédito. Esta alternativa no sólo te permite tener más tiempo para pagar tu deuda y pagar periódicamente una cuota menor, sino también organizar tus finanzas y destinar tus recursos a otros gastos. ¿Para qué créditos aplica esta alternativa? Libre inversión, crédit ágil, libranza a empleados, crédito a la mano y microcrédito. No aplica para tarjetas de crédito. ¿Cómo funciona? Te ofrecemos una prórroga de hasta dos meses para el pago del capital, intereses corrientes, intereses de mora si aplica, seguros y comisiones si aplican y, una vez termine el periodo de prórroga, haremos una ampliación del plazo del crédito de hasta 84 meses, permitiendo una disminución del valor de las cuotas periódicas. La ampliación alargará la vida del crédito a partir de la siguiente fecha de pago y recalculará el valor de tus cuotas. Durante el periodo de prórroga, no tendrás que pagar el valor de las cuotas, pero los intereses corrientes, seguros y comisiones se seguirán causando normalmente. Una vez terminado el periodo de prórroga, empezarás a pagar el valor de las cuotas que no fueron pagadas durante este periodo, conformadas por capital e intereses, más los conceptos adicionales como seguros, comisiones, Fondo Nacional de Garantías y MIPIME cuando apliquen y demás cargos fijos. Los primeros pagos que hagas después de la aceptación de esta alternativa se aplicarán primero a intereses de mora, si aplica, seguros, comisiones, si aplica, intereses corrientes y finalmente a capital, por lo que no necesariamente se abona al saldo del capital, pues primero deberás cubrir aquellos valores no pagados que se acumularon durante los periodos de prórroga. Si tu plan de pagos contempla pagos extraordinarios a capital u otros conceptos en fechas determinadas, estos se mantendrán. ¿Tendré que pagar más intereses con esta alternativa? Sí. Al tomar la prórroga y ampliar el plazo final de tu crédito, pagas un monto mayor de intereses corrientes durante la vida de éste. Sin embargo, la tasa de interés no cambia. Se mantiene tal como la pactaste al inicio. Además, podrás hacer abonos a capital en cualquier momento para disminuir el tiempo y monto total de intereses a pagar. Ten presente que no se cobrarán intereses sobre comisiones, primas de seguros, ni se capitalizarán intereses. El débito automático para el pago de las cuotas de tu crédito se suspenderá durante la prórroga y una vez termine, se reactivará automáticamente. Si tu crédito es un crédito ágil, durante el período de prórroga, debes seguir pagando la comisión de disponibilidad cada mes. Si incumples con el pago, intentaremos realizar el cobro mediante débito a tus cuentas. Si tu crédito ha tenido otros cambios o prórrogas, la finalización del plazo del crédito podrá extenderse hasta cubrir los valores pendientes no pagados en las primeras cuotas luego de la prórroga, ya que estos abonos fueron dirigidos primero a los intereses y seguros que no fueron pagados durante la prórroga. ¿Cómo puedo solicitarlo? Puedes llamar a las líneas de atención. ¿Comunicarte con tu asesor comercial asignado o a través de la línea única de cobranza? ¿Puedo cambiar de opinión después de aceptarlo? Si aceptas la prórroga más la ampliación del plazo, no podrás volver al plazo original del crédito, pero en cualquier momento podrás hacer abonos adicionales o el pago total, si lo deseas, sin aplicar ninguna sanción. Ten presente que las alternativas ofrecidas estarán sujetas a políticas y análisis de riesgo interno. Encuentra más información en www.grupobancolombia.com